Muy buena tarde para cada uno de ustedes, pues nosotros aquí nos encontramos ya acá en Trapichitos de Zacualpa, pues venimos en la cumbre, pues aquí decidimos de ver un poco lo que es una bella vista diría yo, se mira todo lo que es cada parte de nuestro pueblo, pues aquí como se pueden ver verdad es Xicalcal y pues aquí pues es el pueblo, por los árboles creo que no tanto se ve, pues aquí andamos dijo, pues saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, pues agradecemos a Dios verdad por darnos otra oportunidad de estar acá en este bello lugar que es Trapichitos 1 de Zacualpa. Pues bueno, aquí agradecemos a Dios verdad que nos ha dado otro día más, pues aquí les vamos a mencionar los nombres de las personas verdad, de ese corazón tan generoso que ya han aportado pues del terrenito de Doña Juliana verdad, pues aquí vamos a mencionar los nombres de ellos, ellos son Carlos Antonio Osorio Luarca, Agustín Morente Cush, familia Chop, Tomás Castro Chajal y la familia López López. Pues agradecemos verdad, agradecemos a estas personas de buen corazón que Dios me los bendiga siempre, gracias a ellos verdad, pues aquí ya vamos acumulando un poco para el terrenito de Doña Juliana, pues agradecemos a ellos verdad, que gracias a ese corazón generoso de que aportaron todo para el terreno de Doña Juliana verdad, esperamos a cada uno de ustedes, los que nos podrán ver a través de este video, pues los que no han visto el video anterior de Doña Juliana verdad, pues ella es una mujer que quedó viuda con cuatro hijos, pues ella lucha día a día para salir adelante y ella es una mujer trabajadora, trabaja y es más trabajan sus hijos verdad, para traer el sustento del hogar. Bueno pues aquí vamos a saludar verdad, los que comentan en nuestros videos, pues a Tomás Calachir, a Eden Stepper y a Florinda González, Rosy González y a otros más verdad, el brillante y en especial a Frank Manuel verdad, que desde Cuba, él siempre ve nuestros videos y a todos ustedes que nos ven siempre en los videos, gracias por compartir nuestros videos, gracias por sus comentarios verdad, agradecemos cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga siempre y que les llene de mucha salud en donde quiera que nos podrán ver, no se les olvide suscribirse en nuestro canal, Juntos Podemos GT, al igual seguirnos en el Facebook con el mismo nombre, saludo y bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga siempre, nos veremos en el próximo video.